Vamos a comenzar con el video de nuestros amigos de Visions of Atlantis y su tema Monsters. ¿Cómo lo podríamos resumir este video, Manuel? Piratas con trastorno de personalidad múltiple se enfrentan a quien está del otro lado del espejo. Y en él podemos ver a sus vocalistas Clementine y Nick, que están pensativos, se sienten un poco melancólicos. Y luego a la vuelta del espejo, como hemos mencionado, están con otro atuendo bastante más interesante. Me ha gustado. ¿Qué te ha parecido a ti? Buenísimo. Estamos a la espera de que salga. Esta es una de las canciones que anduvieron tocando en el tour que acaba de terminar aquí por Norteamérica. Andaban tocando tres temas del nuevo álbum. Esta es una de ellas. Y en vivo también son fenomenales. Tienen mucho impacto con el público, mucha conexión. Así es que encantado también con este single. Y siguiendo con la tendencia de monstruos y villanos, Manuel, tenemos el siguiente video de también nuestros amigos de la banda All 4 Metal con su tema Valkyrias in the Sky. ¿Cómo lo podríamos resumir en una frase, Manuel? Guerreros mueren nuevamente tratando de salvar unas Valkyrias de un enemigo que los ataca con una guitarra eléctrica. Y en él podemos ver a estos monstruos de los músculos, ¿no? Que son Tetzel y Antonio de All 4 Metal. Tenemos a las chicas de la banda, los chicos de la banda y la invitada especial Laura Guldemont. Me gustó el video, es bastante bien realizados los efectos. Ese cambio que tienen... Buena canción también. Sí, la canción. Pues un adelanto más de su próximo disco. Y me gustó esa transición que tienen las chicas principalmente cuando cambian a Valkyria. Y en específico la de la guitarrista que es, no sé, tiene un atuendo bien elaborado, bien interesante. Les invitamos que vayan a verlo. Sí, salen ya con espadas listas para la batalla también. Y siguiendo con la temática de espadas, tenemos el siguiente video de la banda Sellsworth con su tema Saxon Steel. ¿Qué te pareció este track y este video, Manuel? Bastante bueno, bastante clásico. Un sonido que, a ver, tiene todos los elementos que buscamos de una canción épica de power metal heroico. Tenemos una persona en una herrería, ¿no? Haciendo espadas, tenemos caballos. Y es un sonido bastante bueno. A mí me gustó, les recomendamos que vean esta banda. Sí, y siguiendo con esta temática de tiempos antiguos, historias así, de leyendas y este tipo. Tenemos a la siguiente banda que se llama La Llave de Ixdrasil o algo así. Y su canción Valder, el Lamento de Frig. ¿Qué te pareció este video, Manuel? Muy bien realizado. Esta es una banda de folk de Valencia, de aquí de España. Tienen un sonido clásico del que gustan muchos metaleros heavy españoles. Así que no conocí a esta banda, pero no dudo en que la voy a empezar a ver en más y más festivales por toda España. Claro que sí. Y el siguiente video que les traemos es el de la banda El Belón y su tema The Aftermath of Life. ¿Cómo lo podríamos resumir en una frase, Manuel? Chica es atormentada por sus compañeros de piso metaleros por no haber pagado la factura de la luz. Y vemos a la vocalista de la banda que está ahí en una casa a oscuras con una vela y ciertos espíritus, me imagino que son sus otros compañeros de banda, le persiguen. Y al final ella permite que salgan y se dan cuenta que esta hélice que les genera energía está apagada. Así que bueno, eso es lo que creo yo, mi interpretación del video. Sí, a mí me gusta cuando salen y sienten la luz del sol y el aire fresco, hasta respiran satisfactoriamente. Esa parte creo que fue la que más me impactó del video por algún motivo. Y en el siguiente video también hay mucha presencia de aire, Manuel. Estamos hablando de la banda Seven Spires con su tema The All Heart of Being Left Behind. ¿Qué te pareció este track, Manuel? Es un track bastante intenso, conmovedor. La actuación de Atrián, la vocalista de Seven Spires, es bastante teatral, pero a la vez siento yo que es muy natural lo que vemos. Se ve llorando en muchos momentos del track. Me pregunto yo hasta qué punto es un llanto real, porque esta es una canción bastante sentimental. La letra la estuve leyendo y definitivamente pues es para todos aquellos que han tenido pérdidas en su vida, de seres queridos principalmente, es algo con lo que se van a sentir identificados. Me gusta el sonido de la banda, me gusta el sonido de Atrián en la voz. Lamento un poco que no se escuche tan fuerte la voz clara. Siento que hay mucha predominancia en las voces guturales o rasposas y hay momentos de la canción en la que hay las dos voces a la vez que no consigo, siento que habría sido un poco mejor que estuviese más presente la voz clara para dar contraste. Pero bueno, esa es la manera en la que la banda lo ha querido hacer y felicidades porque está muy bien. Sí, sí, este es el tercer single de su próximo álbum, A Fortress Call Home, que va a salir en junio de este año. Así es que estamos súper pendientes de esta producción que promete, promete mucho, Manuel. Y siguiendo pues con la temática de problemas y cosas de ese estilo con castillos, tenemos el siguiente video de la banda Orden Organ y su tema Moonfire. ¿Cómo lo podríamos resumir en una frase? Un caballero con dificultades respiratorias tira las cartas y desata un gran problema sobre la casa en la que están. Es una especie de mansión abandonada, enrujada. Vemos a un, no sé, de estos caballeros de los años, no sé, 1800 de la plaga, ¿no? Hay doctores de la plaga y todo esto. Y al final, pues no lo queremos spoilear, pero sale un gran, gran problema. Al final, vayan a ver el video. Siguiendo con la tendencia de problemas, tenemos el video de Powerwolf y su tema 1589, o en inglés sería 1589. ¿Cómo lo podríamos resumir en una frase manual? Granjero es sendenciado a la hoguera por actos de barbarie. Y esta es una canción bastante buena, un video muy cinemático, con una ambientación muy similar a la del video anterior. Creo yo que es un video en el que se han dejado mucho en presupuesto de vestuario. Como te digo, es bastante más como una mini película, ¿no? Claro que sí, y esto está basado en una historia real de un granjero alemán que se llamó Peter Stumpf, que fue acusado pues de ser hombre lobo y lo ejecutaron en ese año en 1589. Ahora vamos con un pequeño bloque, y bueno, con esto pasamos al siguiente video, y es de Kerry King, quien acaba de sacar su disco, álbum debut como proyecto en solitario, que lo acabamos de discutir también aquí en nuestro canal. Estamos hablando del video de la canción Toxic. Manuel, qué buen track, ¿qué te pareció a ti? Mira, sumamente decepcionado, esperaba que fuera un cover de Britney Spears, pero superada esa decepción, uno de los tracks de este disco que nos ha encantado en el canal. Les invitamos que vayan a escuchar nuestra reseña si no lo han hecho, pero por supuesto, vean el video y escuchen el disco. Claro que sí, y ahora pasamos, Manuel, a una mini sección o un mini bloque de videos en vivo. Comenzamos con la poderosa banda Ginger de su tema Homeback. Manuel, ¿qué te pareció? Mira, el video está muy bien, bien realizado, buenas tomas, muy claro, se ve todo, pero la canción es lo que a mí me gusta, ha sido uno de los cortes que siempre me ha gustado de su disco macro. Y hoy tiene un significado muy especial para la banda, ya que continúa la invasión de Rusia en Ucrania, se ha vuelto un himno para la proclamación del que salgan de ahí las tropas, y es el mensaje que está llevando Ginger alrededor del mundo. Te comento que estuve escuchando el disco en vivo, que va a salir próximamente, del cual está saliendo, es un DVD, está excelente, me ha gustado un montón la mezcla, y en general, extraño estar en un show de Ginger. Esperamos que pronto se te cumpla volver a verlos en vivo. El siguiente video que les traemos es el de la banda Proyecto Aerion, con su tema Fate of Men. Este es un video en vivo también, ¿qué te pareció? Tenemos un invitado especial aquí en La Voz, que conocemos por un disco que acaba de sacar también. Yo no soy conocedor de Aerion, nunca había escuchado su música, realmente lo vi por Britney Slays, que es la vocalista, porque tiene un tono bastante particular y le aporta mucha personalidad a esta canción. Faltará escuchar más de este proyecto, sinceramente creo yo que son de estas bandas que intentan destacar en todos los aspectos de la composición y de la ejecución de instrumentos. En este caso, pues, un track bastante sólido y les invitamos que vayan a verlo. Es muy potente, potente también el desempeño en vivo de todos los involucrados, vayan a verlo, les va a gustar. El siguiente video que les traemos es el de la naciente banda Eletra Storm, que sacó disco este año, su álbum debut, y este es su tema Sacrifice of Angels, que es uno de mis tracks favoritos de ese álbum. ¿Qué te pareció, Manuel, este video? Muy bueno, me dio esa gana que nos da de vez en cuando de poder presenciar un show en el Legends Club de Milán, en donde han pasado tantas y tantas bandas de las cuales hemos hablado aquí en el canal. Algún día, Carlos, algún día vamos a ir a un Scarlett Records Fest ahí. Esperemos que no sea tan lejos en el tiempo que podamos hacer eso, Manuel. Y bueno, vamos a cerrar la sección de videos con el último video de esta banda. El mejor, ¿no? Sí, el mejor, que incluso se lo enseñó a mi hijo Fernando, que es fan del Kaju World, así es que le gustó mucho. Estamos hablando de la banda Oxygen Destroyer y su tema Shadow of Evil, que me puedes comentar sobre este video, Manuel. Esta es una producción cinematográfica de altísimo nivel, de altísimos efectos prácticos. Bueno, sinceramente, me habría gustado que fuera un video 100% original de la banda, creado por ellos. Entiendo yo que es tomado de una película clásica, ¿no? De los monstruos amigos, colegas de Godzilla, japonesa, ¿no? A más no poder. Camera se llama La Tortuga, que sale ahí. La Tortuga, vale. La canción es rapidísima, es excelente. Estaba haciendo ejercicio yo mientras estaba corriendo, ¿no? Escuchando la canción, me subí el ritmo, llegué a las pulsaciones, que casi me da un paro cardíaco, pero valió la pena, ¿eh? Valió la pena porque es una canción muy buena. Y como te digo, las imágenes muy retro, me encantó ese detalle. Son de una película de Gamera, luchando contra otro Kaju, contra otro monstruo. A mí me encanta el género que ellos se han autopuesto en su estilo musical, es Brutal Trashing Kaju Metal. Y hasta el nombre me llamó la atención, que se llaman Oxygen Destroyer, el nombre de la banda. Y es una bomba que utilizaron en la primera película de Godzilla, que salió en 1954. Con esa se supone que destruyen a ese Godzilla en esa primera película. Así es que todo está bien conectado. Sí, está bien currado. Así es que con esto cerramos la sección de videos y pasamos a nuestra última sección del show. Estamos hablando de Upcoming Releases.